Vuelco en autopista con heridos. En la madrugada de hoy, a las 0.30 horas, en el kilómetro 378 del autopista Mano Rosario Córdoba, un vehículo por causas que se tratan de establecer pierde el control y colisiona contra el guardarrail. Cuando los equipos de emergencia de Amtron llegaron al lugar, encontraron a cuatro personas heridas que fueron trasladadas de inmediato al SAMCO local para recibir atención médica.